Eddie Fleishman enamorado de Oliver Zone, Carlos Zambrano, golazo de Araujo y selección peruana tras triunfazo ante Uruguay. Épico análisis. Así damos inicio a un video más de gol viral, arrancamos con toda la info mis cracks peloteros. Eddie Fleishman tuvo tajante opinión sobre el rendimiento de Zone y destacó a figura de Perú. El periodista Eddie Fleishman resaltó las actuaciones individuales en la selección peruana tras la victoria ante Uruguay y tuvo una tajante opinión sobre Oliver Zone quien fue utilizado en una posición diferente. Eddie Fleishman habló tras la victoria de Perú ante Uruguay en donde destacó algunas individualices de la selección peruana de Jorge Fosati que se destacaron sobre el resto, además de dar una tajante opinión sobre Oliver Zone. Perú consiguió su primer triunfo en eliminatorias y se quedó con unos valiosos tres puntos en esta dura pelea por clasificar al Mundial 2026. Este triunfo ante la escuadra de Marcelo Bielsa dejó unos puntos muy altos, los cuales fueron destacados por el periodista deportivo Eddie Fleishman. Según explicó en su programa Full Deportes, de los más destacados fueron nuevamente la defensa peruana, que se ha ganado elogios en la mayoría de partidos en la era del nono. Además, elogió el ingreso de Castillo, quien tuvo la difícil misión de ser el pivote ante cracks mundiales. Si tenemos que hablar de individualidades, Zambrano, Castillo, creo que el ingreso de Brian Reina fue fundamental. No hizo un mal partido Valera moviéndose solo por el frente. Comentó destacado también a la defensa de Abraham y al goleador de la noche Araujo. Eddie Fleishman opinó sobre Oliver Zone. Quien dio de qué hablar fue Oliver Zone. El lateral peruano danés fue utilizado este viernes 11 de octubre como volante interior. Y aunque muchos opinaron que no lo hizo tan bien en una posición diferente, el comunicador tuvo una tajante opinión contraria a lo que dijo la mayoría en redes sociales. Yo creo que no hizo un mal partido Oliver Zone en la mitad de la cancha cuando estuvo ahí. Creo que fue de ida y vuelta. Contribuyó con la marca en el pase. Metió un buen pivoteo que pudo haber sido gol, explicó Fleishman. Hoy Perú fue tremendamente combativo. Tuvo orden defensivo. Más allá que en algunos pasajes del partido uno no entendía bien la función de Callens. No parecía acomodarse a la banda izquierda. Parecía tener problemas Perú en el manejo de la pelota. Frente a una selección uruguaya que se nota le afectó el tema del vestuario con Marcelo Bielsa. Un equipo uruguayo que a mí en lo particular me decepcionó. Me pareció muy flojo, muy al pelotazo, dividiendo mucho la posesión. Creo que lo que propuso Uruguay le acomodó a Perú. Perú fue sólido atrás. Muy buen partido de Zambrano. Si tenemos que hablar de individualidades, Zambrano, Castillo. Creo que el ingreso de Brian Reina fue fundamental. No hizo un mal partido. Valera solo moviéndose por todo el frente, buscando espacio, recibiendo balones de espaldas. Sergio Peña no hizo un mal partido más allá de que no trascendió en acciones de gol. Pero si Uruguay no profundizaba y no generaba situaciones de gol, Perú tenía la oportunidad de aprovechar alguna. Y esta, como un guión escrito previamente, llegó casi sobre el final. Cuando ya no le daba tiempo a Uruguay a reaccionar y Perú se alzaba con su primera victoria. Por fin parió Paula. Por fin se le dio en la novena fecha el primer triunfo a la selección peruana. Fosati en plantear un partido muy peleado en la primera etapa, friccionado de igual a igual. La verdad es que el primer tiempo me pareció horroroso, en general el partido me pareció malo, parecía un partido de tenis. La pelota iba de un lado a otro, de la cancha, pelotazo, pelotazo, rechazo de cabeza, otro rechazo. Uruguay fue muy flojo hoy. La verdad es que más allá de un intento inicial de Darwin Núñez, de algunos movimientos permanentes de Federico Valverde, que es su mejor jugador Uruguay, estuvo flojo. No presionó, no insistió sobre el arco de Galese y se vio sorprendido por la combatividad de Perú. Creo que vale la pena destacar a Castillo porque estaba con una gran responsabilidad en sus espaldas. Tener que sustituir a Tapia y a Cartagena que no podían jugar. Creo que hizo un buen partido Peña mientras le dio el aire. Y después creo que fue un acierto y vuelve a demostrarse que Perú para ser más ofensivo necesita tener a sus extremos. Uno de ellos Brian Reina. Cuando entró le cambió la cara al ataque de Perú. Yo quiero destacar dos individuales, o sea, en realidad los tres, porque Luis Abram hizo olvidar a Calens. Definitivamente. Zambrano estuvo impecable, al límite como siempre pero impecable. Y Araujo hizo un partidazo. Araujo fue el que cerró los caminos a la espalda de la banda derecha de Andy Polo y apareció de forma sensacional en el gol porque mete un cabezazo con potencia, ataca el espacio ante el centro de Quispe y creo que allí destacamos a los tres del fondo, ¿no? Yo creo que ninguno desentonó. Quizás Calens por la izquierda, yo coincido con Aldo, no se sentía cómodo. Polo juega cómodo por derecha. Lo de Castillo lo hemos destacado, lo de Oliver Sone. Creo que Sergio Peña no hizo un mal partido con la pelota, la puso en el piso, la conducía, la trataba de tocar y cuidar. Y arriba Valera me parece que estuvo mejor que Flores. A mí Flores no me convenció, pero me gustó lo de Valera porque Valera fue un nueve con movilidad. No fue un nueve absorbido por los centrales uruguayos. Fue un nueve que se mostró por banda. Fue un nueve que recibió de espaldas para descargar. Fue un nueve que trató de picar al espacio, que movió a la defensa uruguaya. Y yo creo que es una victoria justificada de Perú. No es culpa de Perú que Uruguay tenga problemas de vestuario. Hoy la combatividad, el fervor, el temperamento, el asegurar el cero en el arco propio, se le volvió a dar a Fosati con la diferencia de otros partidos donde esta vez sí logró marcar. Hay varios que me dicen, Braulio Torres, ahora pídele disculpas a Fosati, ahora acabas a decir de Fosati. Yo no tengo nada que cambiar de mi concepto con respecto al técnico. Yo no tengo nada que cambiar con respecto a mi pensamiento. Yo creo de Fosati lo mismo que pensaba antes del partido de hoy, que ha cometido muchos errores, que su propuesta de juego se limita a no recibir goles, a tener el cero en el arco propio y cuando se le dé poder embocarla. Se le había dado con Colombia, pero nos empataron. No se le dio con Brasil, nos hicieron el gol al final. No se le dio con Chile, nos hicieron el gol. No se le dio con Ecuador, nos hicieron el gol. Alguna vez se le tenía que dar. Menos mal fue hoy, porque nos permite también salir del último lugar de la tabla. No soy de la idea de inflarnos de ilusión por el triunfo de hoy. Ahora, lo que sí queda claro, creo, es que Fosati en el 2025 va a seguir siendo el técnico de Perú con este resultado. Yo quiero preguntarles un poco por Uruguay, porque no hay pocos de los que están escribiendo. Somos cuatro mil, gente. Dejen su like para tener postrecitos sobre el final. Hoy queremos entrar al fin de semana disfrutando. Sí, sí, Braudo. Ya hay postre, ya. Ya hay postre. Ah, ya. Ya llegamos. 1.031 likes, pero si quieren un buen postre hay que llegar a los 2.000. Y a los 4.000 que son nuevos, que se suscriban, ¿no? Que es gratis. Íbanse al canal, activen las notificaciones. Estamos rumbo a los 100.000 suscritos. A los 100.000 suscritos vamos a tener un súper sorteo para todos ustedes. Yo quiero preguntarles, porque no hay pocos que están escribiendo, que no nos ilusionemos, porque le están haciendo la camita a Bielsa. ¿Qué les pareció a ustedes Uruguay? Porque yo no me olvido que el Uruguay de Bielsa, este Uruguay, le ganó a Argentina de visita. Le ganó a Brasil de local. Estaba galopando en un momento en la clasificatoria. Llega hasta semifinal de la Copa América, la pierde con Colombia ahí. Pero luego de la última semana de la salida de Suárez, de las declaraciones diversas, ¿cómo vieron a este equipo uruguayo? Bueno, creo que yo vi dos equipos uruguayos, ¿no? Uno en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo. En el primer tiempo Uruguay controló el partido. Mantuvo mucho más la pelota, se acercaron al 70% de posesión en el primer tiempo y el primer tiempo nos pudieron hacer daño. Ahí funcionó muy bien Valverde, se corrió toda la cancha. Yo en ese primer tiempo no no tenía ningún problema de caminita ni nada. Para mí el equipo funcionó, uruguayo funcionó bien. En el segundo tiempo más bien es cuando Perú comienza a ir a andar mejor que a Uruguay se le van las ideas. Y es ahí donde comienzan a abrirse los huecos por los extremos y cuando comenzamos a entrar con peligro. Yo realmente no he visto que esto sea un tema de caminita, quizás ha influido un poquito en la psicología, pero son jugadores profesionales y todos son grandes jugadores los que están ahí. Y esta selección uruguaya debe valer 250 millones de dólares, con los jugadores que están ahí. Solamente el Núñez vale 75 millones de euros. Entonces por ahí no va la cosa. Creo que Perú hizo un partido correcto en el segundo tiempo, aprovechó las oportunidades que tuvo y ganamos bien. El partido debió terminar de repente en empate, pero bueno, así es el fútbol y esta vez nos tocó ganar. La verdad es que Uruguay creo que extrañó en la mitad de la cancha compañía para Valverde, que normalmente es Betancur. Creo que se equivocó Bielsa jugando con tres al fondo, porque Perú solamente tenía un punta en Valera y desperdició a Ugarte de central cuando pudo haber estado en la mitad de la cancha. Pero sí quiero destacar la combatividad de Perú en el uno contra uno. Cuando entró Pelistri no ganó en el uno contra uno. Cuando quiso encarar Darwin Núñez podía superar al primero, al segundo, pero siempre había una cobertura detrás. Cuando quisieron ir por izquierda a Araujo, siempre en el uno contra uno le ganó Polo o le ganó a Araujo, el autor del gol. Entonces yo creo que hay altas calificaciones individuales para Perú que explican este triunfo. Definitivamente Perú cortó el juego de Uruguay. El primer tiempo cometió diez faltas, bastante presión, intensos en la marca. Uruguay tuvo la posesión, pero sin generar peligro. Y me parece que también Uruguay carece de ese futbolista que finaliza, porque Darwin Núñez es un jugador muy interesante, rápido, habilidoso, pero no es un killer. No es Suárez, no es Cavani. La que tiene no la mete. Suárez las que tenía, te las clavaba. Recuerdo aquel partido que nos ganaron dos uno, hace unas eliminatorias atrás. Suárez tuvo dos, la clavó. Darwin Núñez no tiene esa efectividad arriba, entonces me parece que Uruguay lo paga caro al final. No entiendo por qué no incluyó en el equipo a Nico de la Cruz. Me parece que es un futbolista diferente, con muy buen pie, buen remate de larga distancia. No entró ni siquiera, no sé qué pasará con Nico de la Cruz. Y bueno, el tema de la interna con Bielsa muchas veces pasa esto, que sus equipos se empiezan arrasando y luego empiezan a haber problemas. Bielsa se incomó, es una persona muy especial. Pero bueno, Uruguay yo creo que también sabiéndose prácticamente clasificado, ya sus aspiraciones son ya el mundial, ¿no? Ya ahora a esperar, ¿no? ¿Qué viene después con lo de Bielsa? En la tabla aún perdiendo, Uruguay está tercero con 15 puntos y tiene cuatro puntos más que el séptimo, que es Venezuela. Y detrás suyo todavía hay cuatro equipos. O sea, yo creo que Uruguay, más allá de la derrota, respira tranquilo. Quiero leer a Rodrigo Madrid. Eddie, no siempre va a entrar el balón. Yo la verdad que prefiero que se juegue mejor. Es jodido ver a Perú jugando siempre al pelotazo. De Joshua dice, camarote a Bielsa. Rudy Araos, vamos carajo. Tiberio 135, di viva Palestina Libre y tal vez te doy un like. Tiberio, viva Palestina Libre de los terroristas de Hamas. Que los liberen a los palestinos de los terroristas de Hamas y de Hezbollah, porque los palestinos son carne de cañón de los grupos terroristas. Que liberen a los palestinos. Y si alguien lo va a hacer, va a ser Israel, estimado Tiberio. Bueno, sigo leyéndolo. Hay que pedir likes también para leer a la gente. Y bueno amigos, comenta qué te pareció el triunfazo peruano ante Uruguay. Fue muy justo el partido. Déjanos tu apreciación en una cajita de comentarios. Hasta la próxima.